en un cuadro de 360 grados, es decir, no solamente el impacto en la persona, en el trabajador con discapacidad intelectual, sino también desde la perspectiva de los líderes, de quienes toman las decisiones, quienes hacen muchas veces que las cosas puedan suceder y ocurrir, y en este caso concretamente nos va a estar hoy acompañando Juan Martín Melli, que ya lo voy a presentar como corresponde, pero bueno, adelantándoles que es gerente general de Sanofi Pasteur, también nos va a estar acompañando Lucía, que nos va a compartir en primera persona su experiencia como trabajadora, es decir, cómo lleva adelante su experiencia, su aprendizaje, por qué para ella el trabajo es tan importante. También nos va a estar acompañando Silvina Alonso de nuestro equipo, que ustedes la conocen, que es la coordinadora del programa de inclusión laboral, y nos va a hablar acerca de los desafíos y de los objetivos de desarrollo sostenible, y la necesidad hoy más que nunca también de que realmente se encarnen en prácticas, nos va a hablar de buenas prácticas, y por qué hoy ganan tanta relevancia en un contexto donde la pandemia también agudiza muchas veces las desigualdades y la falta de equidad. Y vamos a tener también la participación de Eliana Gavilán Vásquez, que es terapista ocupacional, es magíster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, y nos va también a contar acerca de los apoyos. Antes de que iniciemos, compartirles que la agenda va a estar desarrollada de la siguiente manera, vamos a comenzar en primer lugar dando la palabra a Silvina Alonso, para que nos dé justamente un marco conceptual respecto de cómo nos encontramos con los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda para 2030 y la importancia de que las empresas adquieran un rol más protagónico, como aliados sociales fundamentales en este contexto. Después a las 10 y 25, en unos minutitos, le vamos a dar la palabra a Juan Martín Meli. Va a seguir Lucía Rubino, entre ellos dos nos van a contar la experiencia de Sanofi, y también cómo esta experiencia se replica en otros laboratorios de la industria y cómo también se puede replicar en otras empresas y en otras industrias. Y por último, vamos a conocer la importancia del rol del apoyo profesional en un proceso de inclusión laboral. Y antes de darle la palabra a Silvina, para ya iniciar y volverles a agradecer a todos por su participación, comentarles que desde ASDRA para nosotros es muy importante que hoy podamos reflexionar con más profundidad acerca de la importancia de la inclusión laboral. Ustedes observarán en su vida personal y en la vida social, y lo observamos en el mundo, que la pandemia, una de las cuestiones que más está demostrando es, como les decía con anterioridad, es la profundización de las diferencias y de la falta de igualdad de oportunidades. Concretamente en relación a las personas con discapacidad, observamos que están prácticamente ausentes en este momento de la agenda política y social. Y de hecho también nos preocupa que en algunas empresas con las que tenemos mucha relación, y las que observamos en general y en contacto con otras organizaciones, muchos trabajadores han quedado en una especie de limbo en este momento, muchos trabajadores con discapacidad intelectual, porque falta una mayor comunicación desde las empresas con ellos o trabajar también en las adaptaciones. La pandemia nos puso en un estado de shock, y el shock a la vez trajo como respuesta muchas veces la aceleración, y esa aceleración hizo que pongamos en marcha muchos procesos, pero que no estemos con especial atención para que todos puedan ir involucrándose, todos nuestros trabajadores. Y el ritmo de las personas con discapacidad intelectual ciertamente requiere un apoyo particular. Entonces un poquito sobre todas estas cuestiones vamos a estar reflexionando. Así que Silvina, te agradezco mucho, te doy la palabra. Silvina es nuestra coordinadora del programa de inclusión laboral, es terapista ocupacional, es asesora de asuntos laborales para la Federación Iberoamericana sobre síndrome de Down, y además ha sido columnista de inclusión laboral en el programa desde la vida de Canal 7, y también sigue manteniendo algunas participaciones. Y tiene además, casi ya terminada, una especialización en discapacidad y derechos humanos. Silvina, te doy la palabra. Bueno, buenos días Pedro. Díganme a ver si se ve bien la pantalla, porque yo también me estoy ahí adaptando a la tecnología. Sí, sí, se ve bien. Se ve bien, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea un poco es que podamos pensar qué son los objetivos de desarrollo sostenible, qué está pasando, y bueno, por eso traje esta imagen de que el planeta constantemente nos está hablando y la sociedad nos está hablando, y es responsabilidad de todos dar respuesta a eso, ¿no? Un poco para dar respuesta a que el planeta constantemente y la sociedad en su conjunto nos está alertando de que hay algo que no estamos haciendo bien, es que en el 2015... Sil, Sil, perdón, no cambia el slide, ¿eh? Estás en el inicial, me parece que tenés que poner modo de presentación y después hacer clic. Vuelvo. A ver ahí, ¿te ve bien? Estamos en... ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, como les decía anteriormente, les traje esta imagen un poco para que podamos pensar qué nos está pasando mundialmente, ¿no? Que de manera constante el planeta y la sociedad en su conjunto estamos haciendo un llamado de atención, y un poco para dar respuesta a esto, es que las Naciones Unidas y su Asamblea General en el 2015 se reunieron y plantearon estos objetivos de desarrollo sostenibles. Hasta ese momento, en el Pacto Mundial anterior, no se tenían en cuenta las personas con discapacidad, mientras que desde el 2015 en adelante sí, y los objetivos están planteados para erradicar la pobreza, hacer frente al cambio climático y construir sociedades pacíficas e inclusivas para el 2030. Es decir, para el 2030, si trabajamos todos en conjunto, deberíamos lograr todos estos objetivos que están en pantalla. Si bien, bueno, nosotros, o particularmente, en mi caso, nos enfocamos en el objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, la realidad es que cuando nos planteamos el hecho de que todas las personas podamos ejercer nuestro derecho al trabajo, estamos trabajando por otros objetivos, como el número 1, el fin de la pobreza, salud y bienestar, porque trabajar, poder realizar una ocupación que sea significativa, es una cuestión de salud también. Igualdad de género. Bueno, y lo que dice la Alianza Internacional de la Discapacidad, el desarrollo sostenible reconoce que, perdón, la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro y entre los países, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el fomento de la inclusión social, están vinculados entre sí y son interdependientes. Es decir, si bien nos enfocamos en el número 8, o particularmente, en mi caso, en el día de hoy, la realidad es que todos los objetivos están relacionados y es responsabilidad de todas las personas trabajar por el logro, ¿sí? Cuando Naciones Unidas lo planteó, lo planteó como un trabajo en conjunto entre los gobiernos locales y los referentes de las empresas también, por eso es que hoy estamos acá compartiendo. ¿Y cómo podemos lograrlo, no? Desde las buenas prácticas, desde las buenas prácticas, tal vez desde las empresas y desde cualquier institución de la que seamos parte. Una buena práctica debe ser innovadora, debe ser efectiva, dar respuesta, en este caso, a una problemática social, sus efectos tienen que ser sostenibles en el tiempo, tienen que ser replicable y contar con el apoyo de profesionales idóneos. Por eso hoy les voy a presentar una buena práctica, que la realidad es que reúne todos estos requisitos para hacerlo. Y es nuestro programa de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Si bien es cierto, somos ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, y nuestro foco son las personas con síndrome de Down, pero nuestro programa abarca a todas las personas con discapacidad intelectual en su conjunto. Rápidamente, para no quitarle el tiempo a Lucía, que después va a contar su experiencia, y que, bueno, el día de hoy la idea es que los protagonistas hablen en primera persona y yo simplemente hacer una introducción, contarles cómo llegamos a la construcción de nuestro programa y los pasos que tiene, ¿no? Tiene una serie de pasos. Si bien es estandarizado porque está basado en un modelo que se llama Empleo con Apoyo, sus pasos son bastante flexibles, ¿sí? En el número uno detectamos los puestos, las oportunidades, en el número dos, en el caso de Sanofi que se contacta con ASDRA, y lo va a contar mucho mejor Juan Martín, desde ASDRA hacemos el análisis de los puestos de trabajo, como número tres, buscamos perfiles, hacemos la preselección de candidatos a través de entrevistas, de muestras de trabajo, número cuatro, damos una capacitación en los ámbitos laborales, a los futuros compañeros de trabajo de la persona que va a ingresar, y como número cinco, y de esto nos va a estar hablando Eliana, el ingreso es mediado por apoyos, es decir, que en ningún momento están solos, sino desde el paso número uno, desde que se contacta con ASDRA y hacemos el análisis del puesto, hasta la inclusión del trabajador, reciben apoyo profesional. Algunos resultados en los últimos cinco años, 212 personas con discapacidad intelectual tuvieron experiencias laborales inclusivas, a través de distintas modalidades, como contrataciones efectivas, eventuales, entrenamientos laborales, y que esto lo va a estar ampliando Juan Martín muy bien más adelante. Tenemos 128 personas en nuestra base de datos, de las cuales 45 son personas con síndrome de Down, lo cual fue y es un logro bastante grande, porque nos costó bastante llegar a nuestro colectivo de personas por el cual trabajamos duro. Realizamos nuestros encuentros nacionales de familias de personas con síndrome de Down, en este caso, este año, la situación de pandemia nos está jugando en contra, otra vez, o tal vez a favor, porque nos enseña otra manera de encontrarnos, y nuestro encuentro nacional de familias va a ser en el mes de julio, de manera virtual. Así que si quieren participar o colaborar en cierta manera, obviamente estamos a disposición y abiertos para hacerlo. Y realizamos nuestras jornadas anualmente, en Fundación Telefónica, bueno, que está caro acá presente, y agradecemos siempre por esa enorme ayuda, nuestra jornada Emprenderse, en la que nos reunimos con ustedes, con referentes de empresas interesados en generar algún cambio social. Dimos muchas capacitaciones en distintas empresas, y tenemos un programa de herramientas básicas para el ingreso al mercado laboral, que comenzó el año pasado, que ya capacitó a 30 jóvenes con síndrome de Down, y de los cuales algunos ya fueron contratados para trabajar. Bueno, desde ASDRA hacemos bastante, pero la realidad es que según el INDEC, en el año 2018, obtuvo como resultado que el 64,1% de las personas con discapacidad están inactivas, así que vamos a tener que seguir trabajando juntos, para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Y para cerrar, la inclusión no debería costarle trabajo a nadie, y les quiero compartir este video, que espero la tecnología me acompañe. Yo sé que en pantalla se debe ver, pero siempre tengo problemas con el sonido. ¿Se escucha el sonido? Sí, se escucha, perfecto. Hola, me llamo Marco Chirino, soy actor de teatro y comedia musical. Lo que me gusta de mi trabajo es disfrutar de lo que estoy haciendo, y hacer reír a la gente. Yo soy Walter, trabajo en la televisión pública, ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. Me llamo, me encanta. Trabajo en un recito automotor. Trabajo para mí es una libertad de nuestro derecho. Trabajo para mí es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil el camino para encontrar nuestro futuro, que es un trabajo. Yo me hago el perfil para que la gente sepa quién soy yo, para que vea mis habilidades. La gente te llama, te manda, yo trabajo. Esa persona puede trabajar igual. Le recomiendo a las empresas que se animen a probarnos, que se animen a contratarnos. Entra en el querido y contratame. No hay ni una cosa para poder salir al mundo y trabajar. Muy bien. Ahí me dijeron que no se vio en pantalla. Sino que se escuchó. Así que después le vamos a compartir el video para que puedan verlo. Bien. Bueno. La inclusión no debería costarle trabajo a nadie, pero todavía cuesta. Por eso es que hoy los invitamos a que sean parte de este trabajo en red y que todos podamos aportar para generar un cambio social de verdad y seguir transformando vidas. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Silvi. Sí, después por favor compartí el enlace por el chat para quienes no pudieron ver el video o no tuvieron un buen audio. Y ciertamente vos mencionabas muy bien que la inclusión es un trabajo en equipo entre todos. Presentaste bien la propuesta que hacemos desde ASDRA y cuando hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible, también hablabas de la importancia de la articulación entre los diferentes actores y de la interdependencia, como cada uno de los actores es una parte del todo y de este gran desafío. Y una parte del todo también, como bien señalaba, son las empresas, sus líderes. Por eso le vamos a dar la palabra ahora a un amigo de la casa, que es Juan Martín Melli. Juan es actualmente gerente general de Sanofi Pasteur, que es líder mundial en la producción de vacunas. Lleva más de 20 años, Juan Martín, liderando y ocupando diferentes posiciones en empresas multinacionales. Y tiene un currículum bastante amplio, pero destacamos sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, su formación ejecutiva en la Universidad Católica, Moon and Deep Business School, y también sus estudios en Harvard University. Juan, te damos la palabra para que nos cuentes tu experiencia desde Sanofi como gerente general y los procesos de inclusión laboral que llevan adelante. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Recién, mientras Pedro me presentaba, decía, todo bien con el currículum, pero al lado de lo que hacen ustedes y el impacto social que tienen, la verdad que queda chico. Lo nuestro es quizás más fácil. La verdad, felicitarlos porque cada vez que me invitan a estas reuniones, veo el trabajo y la pasión, aún me importa la adversidad de Asdra desde hace ya varios años, y no deja de sorprenderme, y no deja de inspirarme y de renovar mis energías para por lo menos poner mi granito de arena, así que los felicito. Gracias a todas las personas que se conectan. La verdad que esta pandemia tiene esta parte positiva que a veces nos da un poco de tiempo también para dedicarnos a otras cosas y también para escuchar mejor, cosa que a veces en nuestra vida cotidiana estamos corriendo un lado al otro y no tenemos tanto tiempo de estar concentrados en un tema. Como Pedro mencionó, vengo del mundo corporativo, hace bastantes años que me toca liderar equipos, y el objetivo es en diez minutos humildemente contarles mi experiencia personal que creo que permitió construir algo, y quizás así poder prenderle la lamparita a algún otro ejecutivo o alguna otra persona que esté en una posición de liderazgo para que pueda hacer lo mismo y así contribuir al objetivo común, que es tener una sociedad más inclusiva y en este caso relacionado a las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. En esta última experiencia, como Pedro mencionó, me toca liderar un laboratorio, y la verdad que esto se inicia cuando escucho una conversación, una presentación de ASDRA, adelante un montón de empresarios de otras industrias, hace unos años atrás, y cuando veía los logos de quienes estaban empleando personas con discapacidad, veía muchas empresas de cualquier sector, y prácticamente ninguna de la industria farmacéutica. Y la realidad, siendo honesto, por todas las empresas multinacionales que pasé, todas tienen grandes programas de diversidad, de inclusión, de igualdad de género, pero la realidad que en esto que era bastante concreto y básico, que era emplear personas con discapacidad, no había ninguna de las grandes empresas de las cuales quizás yo tenía conocimiento. Y me pareció bastante paradójico, porque en la industria farmacéutica, justamente la misión similar de todas estas empresas es contribuir con la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Y fue ahí cuando, después de esa cena, me levanté y me acerqué a la mesa de la gente de ASDRA y le dije, mira, me gustaría conocerlos. Y desde esa reunión hasta esta charla, voy a tratar de resumir, como les decía en diez minutos, algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes, que son aprendizajes. Lo primero es plantear la iniciativa. Y la palabra iniciativa, mucha gente la menciona, pero la iniciativa es realmente difícil. Es esto de pensar, pasar de pensar a hacer, pasar de observar, a participar activamente, pasar de delegar, a involucrarse personalmente para entender cuál es el impacto real de lo que uno está haciendo. El segundo punto fue, que entendimos, fue sumar gente y no obligar a la gente. En Sanofi no empleábamos ninguna persona con discapacidad. 700 personas trabajan en Argentina. Y la realidad que teníamos es nuestro programa de inclusión, pero lo teníamos más para la tribuna que para realmente sentirlo. y la verdad que una de las cosas que nos dio mucho resultado y que fuimos aprendiendo es que los programas de inclusión laboral y dar oportunidades a personas con discapacidad deben tener el consenso de la organización. Uno no puede empujar e imponer ese tipo de iniciativas. El tercer punto era informar y entender. Aquí hago un punto especial porque inclusive personalmente yo era un desentendido. Muchos de los ejecutivos que estamos conectados hoy, ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad de ser instruidos ni siquiera durante el colegio, ni siquiera durante la universidad. Personalmente venimos en mi caso de otra generación y lo que es la inclusión laboral es algo donde la Argentina está bastante atrasado y los que tuvimos la posibilidad de viajar por otras partes del mundo por países más desarrollados nos podemos dar cuenta que lo que acá es novedad en otros países es prácticamente parte de lo normal, de lo cotidiano. Todas las empresas dan oportunidades e inclusive los gobiernos obligan a que las grandes empresas den oportunidades a personas con discapacidad. Recuerdo mi primer visita a ASDRA para entender en este caso ASDRA para personas con síndrome de Down la verdad sabía poco y nada y acá hago una aclaración me siento como un amigo de la casa quizás como un mini embajador perdón en la licencia que me tomo no tengo en mi familia ninguna persona con discapacidad ni ningún amigo ni siquiera cercano con discapacidad. Mi experiencia y esto siempre lo recalco porque es lo primero que me pregunta bueno pero vos te acercaste ¿por qué? me acerqué porque creía que podía desde mi rol de liderazgo contribuir a algo que creo que es justo y necesario. Otro punto que quería poner sobre la mesa es el replicar y sumar potenciadores y esto es lo que permite este tipo de reuniones. Solos no lo podemos hacer y lo importante es que tratemos de a través de nuestra comunicación a través de nuestro caso inspirar a otros para que se sumen a esta causa y dejar que los otros potencien lo que quizás nosotros creamos. Es como delegar y no cargarlo solo vamos a ver el caso concreto de lo que pasó en Sanofi y el último punto es comunicar y comunicar y comunicar no sirve de nada iniciar un proyecto en el cual sea un sprint de un año y después al otro año no hagamos nada y después al tercer año hagamos algo y después quede en medio en una zona gris. Entonces comunicar nos permite que la gente tenga activamente este tipo de iniciativas y nos permite sobre todo mantenerlos en el tiempo. Les cuento el caso puntual de Sanofi ocupa una posición donde me reporta mucha gente y a veces uno está muy distante de lo que pasa en el día a día pero una de las cosas que se me ocurrió es cortar todo tipo de barrera comunicacional corporativa donde los organigramas eran difíciles y después de esa cena juntar a toda la compañía en un town hall y preguntarles qué opinaban de lo que estábamos haciendo en términos de inclusión laboral. Los pusimos a todos en una presentación de negocios y dejamos 10 minutos al último me subí al escenario y les pregunté y dije levante la mano ¿creen que realmente somos una compañía inclusiva? Si no, más o menos podemos mejorar. Después de esa reunión nos acercamos con Astra y dijimos bueno queremos arrancar no sabemos cómo y ahí lo que hicimos es seleccionar un grupo de gente donde se capacitase sobre cómo podía ser la experiencia. pero lo primero es a las personas que trabajaban en Sanofi sobre todo mis reportes directos les pregunté si me querían acompañar en este proyecto solo no lo íbamos a poder hacer. Me encontré con una terrible desinformación miedos realmente miedos por la desinformación de dar oportunidades o de empezar a trabajar con personas con cualquier tipo de discapacidad prejuicios y eso la verdad que creo que sucede en la mayoría de los ambientes y aquí lo que les digo en nuestro caso lo que nos permitió romper esas barreras de miedo fue probar probar y ver cómo los grupos de trabajo donde interactuaban con personas con discapacidad se empezaban a relacionar. Hoy con Astra diseñamos a través de la Cámara de Laboratorios Internacionales que es KM hicimos una presentación y me tocó presentar en la Cámara a mis pares como 24 o 25 gerentes generales de empresas similares la experiencia de Sanofi y cuando lo presenté veníamos de una charla muy dura sobre negocios otra vez perdí los últimos cinco minutos y me paré delante de todos después de la presentación que había dado Silvina recuerdo con Pedro y donde estaban todos emocionados porque los videos emocionan y porque nos dan ganas en ese preciso momento de sumarnos a algo y de hacer algo por la causa pero lo que les dije fue muchachos y caballeros y mujeres líderes que estaban en la mesa esto en diez minutos al 90% de ustedes se les olvida y es aquí el otro punto que quería poner sobre la mesa cualquiera de nosotros que estamos conectados en esta reunión tenemos una posición donde podemos activar proponer liderar hacer que las cosas sucedan y esto de pasar de pensar a hacer de observar a participar a medida que vamos subiendo nuestros cargos corporativos o tenemos mayor poder de transformar más difícil es fíjense que los que más hacen tienen a veces no son los que más poder de maniobra tienen los que más poder de transformación tienen somos nosotros los líderes los que quizás podemos levantar el teléfono podemos articular podemos colaborar de cualquier tipo de desde cualquier punto de vista creamos lo que se llama un programa de entrenamiento rentado un programa de pasantías rentadas donde invitamos a diez laboratorios y lo que hicimos fue a través de la capacitación darle la oportunidad a personas con discapacidad que entrasen a un laboratorio y que tengan pasantías rentadas que no interferían con la pensión que cobraban actualmente por seis meses renovables una vez es decir creamos un modelo circular donde pasan un año por cada una de las empresas son diez empresas con lo cual hasta podrían ser en el mejor de los casos diez años de experiencia laboral hoy hay más de una docena de personas en ese programa y llevamos un año de programa realmente muy poco y fíjense que la persona que recibe Sanofi que quizás es una persona cuya primera experiencia laboral es esa va a pasar a la siguiente empresa con mayor experiencia y a la tercera empresa con mayor experiencia aún con lo cual también este círculo se retroalimenta y hace que el nivel y la capacitación de estas personas mejoren entonces este programa lo creamos nosotros lo creamos en un año y el resultado es que creamos oportunidades de trabajo pero también que es lo más importante pero también mejoramos muchísimo nuestro ambiente de trabajo muchas veces me preguntan bueno cuál fue la experiencia qué pasó en la dinámica de los equipos y la verdad que el aprendizaje es enorme el aprendizaje es enorme desde creo que desde el punto de vista de comprometernos con la inclusión y comprometernos con la diversidad pero real el cambiar los lenguajes de comunicación el no dar cosas por sentado que quizás no lo son la humildad la colaboración y por sobre todo cada grupo de trabajo que tiene la participación activa con una persona con discapacidad realmente se hace mejor persona nos hace mejor persona y eso lo llevamos a nuestras casas con nuestros hijos con nuestras familias y es una historia que nos permite cuando la contamos llenarnos de orgullo así que quería poner todos esos conceptos en la mesa cuyo título es por suerte y con la ayuda de ASDRA personalmente en mi caso pude dejar de lado un poco los negocios hacerme el lugar en la agenda involucrarme personalmente y pasar del pensar a hacer pasar del observar a participar activamente ahora tengo mi grupo de digamos replicadores activos así que no depende solamente de mí lejos el director de recursos humanos otros pares de otras unidades de negocio y esperemos que este programa que ahora nos va a contar Lucía en primera persona siga creciendo y también que los inspire a ustedes para sumarse no es solo para laboratorios para crear más oportunidades de trabajo a personas con discapacidad y poder ayudar también a ASDRA no solamente con financiamiento sino con ideas y con tiempo y con relaciones y con cabeza en esta cruzada que tienen que ni más ni menos como decía Silvina es hacer un mundo mejor así que eso es un poco lo que les quería contar muchas gracias muchas gracias Juan Martín y doy fe de que das tu tiempo tu dedicación nos acercás ideas y dijiste varias cuestiones que ahí fui anotando para el momento de las conclusiones pero sí antes de darle la palabra a Lucía quisiera destacar esto que decías que me parece muy importante la importancia de tomar la iniciativa que no es fácil decías a raíz de esta anécdota que contabas en la cena cuántas veces a veces tenemos la intención de hacer algo pero no lo hacemos entonces para tomar una decisión hay que tener la capacidad desde ya de la empatía pero también el coraje de dar ese paso e iniciarlo y que esto tiene un efecto multiplicador en las organizaciones porque de hecho las organizaciones las hacemos las personas y es allí donde realmente se pueden trabajar aspectos para una cultura mucho más inclusiva y de transformación así que agradecerte mucho les digo a todos también los invito a que aquellos que tengan preguntas para hacerle a Juan Martín y a los disertantes que las pueden ir enviando por el chat que después vamos a abrir un ratito de preguntas y respuestas ahora le vamos a dar la palabra a Lucía Lucía trabaja en Sanofi la apoya en las áreas de recursos humanos en el área comercial y un dato muy importante y que habla también de esta cultura inclusiva que les decide que Sanofi está trabajando también Lucía es miembro del comité de diversidad e inclusión de la compañía que importante es darle voz y participación real y efectiva a las personas con capacidad Lucía te escuchamos y muchas gracias por acompañarnos Lu activa tu micrófono que lo veo desactivado veo que no puedo activar la cámara ahí te ayudamos a ver fijate en donde está la camarita debajo a ver si podés cliquearla para que se active están todos los ángeles ahí está ahí estás Lu te vemos estás impecable excelente Lu voy a tratar de ayudarte compartiendo tu pantalla así si te parece abro la presentación vale vale perfecto Lu puedo así que cuando vos quieras yo lo inicio bueno cuando quieras ahí estoy ¿empieza? ahí la cliqué vamos a dar un segundo porque es una presentación en Prezi y está un poco listo puede estar un poco sabés que no tengo buena señal de internet Lu y no se carga podrás compartir la voz yo te ayudo solamente tenés que abrirla y luego te explico qué botón deberías apretar ahí voy ahí la tengo pero no sé qué apretar fácil perfecto abajo aparece una barra en donde está el micrófono la cámara hay unos globos así de chatear hay un botón verde que dice compartir en pantalla ahí y cliquialo con eso no ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú te tenías que ver con todo eso? ¿Qué escribí? Ahí está. Ahora abrí tu campanita. Excelente, te felicito. Ahora se está abriendo. Dale tiempo. Ahí se abrió. Muy bien. Ahora cliqueá a donde dice inclusión by María Lucía. Sí, claro. Ahí, Lu, estamos viendo tu pantalla. Excelente. Veo. ¿Esto se ve? Excelente. Cuando quieras, clique al inicio. Bueno. Espera que se calme. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Excelente, Lu. Arranca cuando quieras. Muchas gracias. Nada. Bueno, buen día a todos. Me llamo María Lucía Dubino Cebulec. Tengo 29 años. Nací el 21 de octubre de 1990. Hice la secundaria del bachillerio de ciencias naturales. Hice un curso de cocina y de pastelería y además tengo un microemprendimiento que se llama sabores naturales porque me especializo en cocina natural. Y además quería trabajar de eso, pero la Argentina es muy complicada por nuestras posibilidades. Además tengo muchos hobbies, el teatro, el fútbol, el baile, el canto, además soy de San Lorenzo. Bueno, y les comparto un poco de mi experiencia en el mundo laboral. Gracias a Azra, en septiembre de 2019, firmé el contrato para Sanofi. Que empecé a pegar troqueles, a fotocopiar, a escanear, a que ellos me dictaban. Y yo lo escribía, en un momento cuando yo escribía en un cuaderno, yo les dije, ¿por qué no anotamos en una convocadora? Y me preguntaron si sabía usar la computadora, y yo les dije que sí, que sabía usar la computadora. Y ahí conocí un programa que yo no sabía usarlo y que mi compañera me estaba ayudando a conocerlo. El programa Excel, hice un curso online afuera de la empresa, además quería hacer otro, pero la cuarentena me lo impidió. Y lo que me gustó es trabajar en Sanofi. Como ya dije, cuando me dieron la computadora, ellos confiaron en mí y me la dieron, y además me estaban poniendo para un proyecto fijo, pero con esto de la cuarentena se congeló todo. Y además me pude relacionar con mis compañeros. Me pudieron ir rotando en distintas áreas, por ejemplo, en recursos humanos, en médica, en comercial, en ruedas, en pacientes, en servicios. Bueno, y además, como ya comentaron, me parece que estoy en un comité de diversidad e inclusión que me dio la posibilidad de hablar de los derechos y de nuestros problemas. Y todo eso que aprendí de trabajar, tuve mucha responsabilidad, me pude organizar, tuve ordenada, tuve más independiente, con eso de ser más independiente, pude viajar sola y aprendí a viajar con el chatter. Y además de tener un solo fijo, no pedirle a mi papá y poder comprar lo que me gusta. Y también quería compartir un sueño que es quedarme fija en una empresa y seguir creciendo como profesionalmente. Y al final les comparto una frase, si tienes un sueño, no aflojes, haces realidad y construye tu nuevo futuro. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, pero muchas gracias Lucía y hablando de gracias también quiero decirte lo siguiente, vos nos las dabas por este trabajo que conseguiste, pero en realidad es mérito tuyo, 100%. Nosotros lo que hacemos es participar, promover la importancia de la inclusión y como hablaba Silvina en ese trabajo en equipo, en esa interdependencia fue poner nuestro granito de arena para hacer puente en este caso entre una empresa que tiene una necesidad y un trabajador, una trabajadora, en este caso vos, que también estabas lista para poder emplearte. también quiero destacar lo siguiente, hablaste bastante, hiciste dos menciones al congelamiento de esta cuarentena en relación a tu deseo de poder hacer el curso de computación en Excel y a poder participar en ese proyecto específico que tiene la compañía para vos, no tengas dudas que esto ya en pocos días o en un tiempo va a pasar y los vas a poder concretar y los vas a poder avanzar en esa línea. Ahora le voy a dar la palabra a Ileana Gavilán Vázquez, su apoyo profesional y tiene además una maestría en la materia para que nos cuente un poquito también su visión como apoyo profesional y una vez más voy invitando a todos a que nos hagan las preguntas que tengan a través del chat así una vez que hable Ileana abrimos un espacio de preguntas y respuestas y también quiero agradecerle antes de darle la palabra a Ileana a Melanie por su trabajo en la jornada y a Noelia Morales. Ileana te escuchamos. Lu, vamos a necesitar que nos ayudes dejando de compartir pantalla así Eli puede sumarse. ¿Esa? Perfecto. Y ahora una ayudita más a ver si Eli puede activar micrófono. Ahí estamos con el micrófono. Buen día a todos. Y a ver si no puedo activar el video todavía. Si te parece arranquemos igual y yo mientras voy ayudando a Lu para que puedas hacerte anfitriona y que puedas activar video. Dale, buenísimo. La pantalla la compartís vos Silvi. Como vos te sientas cómoda. Yo tengo acá para compartir la pantalla. Comparta, comparta. Todos juntos. Buenísimo. Buen día a todos. Mi nombre es Seriana Avilán Vázquez. Soy licenciada en terapia ocupacional. Bueno, antes de todo agradecer la convocatoria y bueno, nada, y a todos los participantes por el interés ya que es muy importante hacerse un lugar para escuchar, para romper las barreras, para informarnos y vencer esos prejuicios que muchas veces los estigmas de la discapacidad y el imaginario social ponen en juego al hablar de personas con discapacidad y sobre todo en el ámbito laboral. Bien, si ven la presentación. Sí, perfecto. Sí, está bien. Excelente, gracias. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el rol del apoyo profesional en el proceso de inclusión laboral. Sí, bueno, yo hace ya creo que un poco más de dos años que vengo trabajando en personas de inclusión acompañando a ASDRA con distintos trabajadores. Bueno, y en este caso vamos a hacer foco en la inclusión de Lucía, que estuvo en un plan de entrenamiento en Sanofi. Bueno, vamos a ver un poco cómo se fue construyendo nuestro camino y cuál fue mi rol dentro de el acompañamiento a Lucía. lo primero que hicimos fue focalizarnos en el tema de la concientización para lo cual previo al ingreso de Lucía a la empresa lo que hicimos fue hacer una charla introductoria con todos los trabajadores para romper barreras para informarlos acerca de la discapacidad del nuevo trabajador que estaba por ingresar y darle un marco de bienvenida para que todos pudieran sentirse tranquilos y pudieran acompañar de la mejor manera a este nuevo trabajador. Tal cual como dijo Juan Martín surgen muchas veces desde el desconocimiento cuestiones a resolver entonces está bueno que surjan en ese espacio para poder ir abordándolas y bueno y también hacer hacer hincapié en que están acompañados para atravesar todo este proceso y que incluir un trabajador con discapacidad no es más que incluir un trabajador ¿no? Venciendo estas barreras y pudiendo acompañar de manera idónea es totalmente posible. Otro de los focos fue poder trabajar de manera conjunta con la empresa y con el trabajador por eso vuelvo a hacer hincapié en que no están solos en este proceso yo en el caso de Lucía en la primera semana que Lucía empezó a trabajar me hice presente trabajé con el referente de Lucía que en este caso fue Leo Brotín de recursos humanos vimos las actividades que y las tareas que iban a ser delegadas a Lucía a ver si eran pertinentes o no y si coincían con el perfil de trabajador que había sido seleccionado en esta oportunidad y bueno y empezamos en el en la ardua tarea codo a codo de poder incluir a Lucía y que ella se sintiera cómoda y que pudiera ser proactiva y desempeñar de manera eficiente todas las tareas que se empezaron delegando ¿Cómo hicimos esto? ¿Sí? Esto yo desde mi parte lo hago a través de el análisis de las tareas ¿Sí? ver que estas tareas sean pertinentes y por otro lado los ajustes razonables la manera en que esas tareas puedan ser desempeñadas de manera eficiente haciendo pequeñas modificaciones que en el caso de Lucía digamos no fueron ajustes muy muy grandes sino una cuestión de manejos de tiempo manejo de distracciones el foco mayor que se hizo durante el trabajo de inclusión de Lucía fue en la comunicación y el manejo de las relaciones interpersonales poder tolerar tiempos de espera manejar quizás los señalamientos los puntos a mejorar pero bueno todo fluyó de muy buena manera y Lucía pudo ir digamos atravesando este proceso de inclusión de una manera muy satisfactoria después bueno también vimos en el powerpoint como gestión de talentos vimos muchos intereses y muchas posibilidades de desarrollo en Lucía lo cual hizo que nosotros pudiéramos pensar en que ella pudiera ir adquiriendo herramientas para poder hacer mejor su trabajo y desarrollarse en otras áreas por eso en un principio las tareas fueron diversas ella bueno fue como estuvo contando de muy buena manera Lucía hizo digamos o sea rotó por múltiples áreas y después lo que hicimos fue trabajar por proyectos cosa de que pudiera incluirse de manera más constante en algunas áreas con tareas que tuvieran continuidad lo cual hizo que ella estuviera mucho más motivada y que fuera más productiva y después bueno que fuera adquiriendo más herramientas informáticas como esto que menciona Lucía Excel que siguió profundizando luego de terminado el plan de entrenamiento lo cual hace que ella sin lugar a dudas pueda mejorar su desarrollo personal y profesional sin lugar a dudas y durante todo este digamos este camino lo que se busca es la consolidación de apoyos naturales porque si bien yo soy un apoyo que trabaja con la empresa y con el trabajador en su inclusión la idea es que yo no esté durante todo el entrenamiento de Lucía sino que Lucía pueda ir adquiriendo herramientas para trabajar de manera autónoma y que ese apoyo que de manera presencial estoy dando se pueda dar de manera remota y que Lucía pueda contar con los apoyos naturales que pueden ofrecerle sus compañeros y referentes y jefes dentro de los distintos sectores entonces también trabajamos con el grupo con el grupo que trabaja dentro de cada uno de los equipos para que pueda ofrecerle el apoyo que vaya a necesitar Lucía o cualquier otro trabajador con discapacidad de manera idónea y que bueno y que esto digamos fluya sin ningún intermediario con lo cual nosotros yo empecé a acompañar a Lucía y fui disminuyendo la frecuencia de mi presencia física en la empresa para terminar a principios de diciembre con lo cual en principio iba dos veces por semana después empecé a ir una vez por semana después hasta que comenzamos con el apoyo remoto obviamente que siempre estuvo a disposición la posibilidad de que pudieran contactarse conmigo o con cualquiera de los referentes de ASDRA de cualquier contingencia que sugiera y que bueno que el apoyo iba a estar de manera incondicional sea presencial o remotamente un poco vamos a hablar sobre los mitos sobre el rol del apoyo profesional porque uno cuando dice apoyo la misma palabra puede prestar a confusión ¿no? entonces ¿qué es lo que debemos tener claro sobre los apoyos? ¿sí? que el apoyo o sea mi rol dentro de lo que es la empresa y el trabajo con el con el trabajador con Lucía en este caso o sea yo no voy a ayudar a la persona a que realice o que termine su trabajo ¿sí? mi rol dentro de dentro de lo que es el proceso de inclusión es poder brindar las herramientas para que la persona para que el trabajador pueda ser más autónomo en sus tareas y que las puedas desempeñar de manera eficiente el profesional trabaja solo con el empleado con discapacidad ¿no? trabajamos en equipo ¿sí? somos un gran equipo con la empresa el trabajador con discapacidad el referente porque son también referente en el proceso de inclusión los compañeros de trabajo en este caso de Lucía su familia y todo el equipo de inclusión de ASDRA también ¿es necesario que el profesional brinde su apoyo todos los días durante toda la jornada laboral? bueno ya un poco lo había dicho antes no es necesario que el rol en el apoyo profesional esté acompañando durante todos los días todo el día en el caso de que no se en el caso de que sea necesario o al empleado se le transmita una nueva tarea que necesite más apoyo para poder aprenderla obviamente está la posibilidad de poderlo acompañar en el proceso de aprendizaje pero no es la idea digamos ser tutelar el trabajo de digamos o sea estar supervisando de manera constante el trabajo sino y eso ya es un rol o sea particularmente de la empresa y de cada uno de los jefes del sector donde desempeñe sus tareas habituales no hace falta que el apoyo lo brinde a alguien especializado en discapacidad ¿sí? y yo diría que al momento sí es necesario que el apoyo lo brinde a una persona que tenga conocimiento sobre discapacidad sobre las particularidades de la persona qué tipo de apoyos son más eficientes ojalá algún día en cada uno de los equipos de trabajo de recursos humanos haga un especialista en discapacidad que pueda brindar apoyo para posiciones de inclusión ¿no? donde ya estemos hablando que la inclusión en el ámbito laboral sea un hecho ¿no? que sea algo ¿no? por lo cual tengamos que que luchar que luchar ¿no? o pensar en poner en marcha como proceso sino que sea algo que se dé naturalmente ¿sí? y acá puse bueno por igualdad de oportunidades para todos porque lo que considero que lo que faltan son oportunidades lamentablemente las personas con discapacidad y sobre todo el colectivo de personas con discapacidad intelectual no cuenta con oportunidades suficientes ¿no? y acá lo termino con una frase las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo pero igual es en su derecho a volar hay un montón de trabajadores que están esperando despegar sus alas para poder entrar al mercado laboral con herramientas porque al igual así como contó Lucía Lucía hizo su bachiller se formó en el área de gastronomía se sigue formando aprendiendo herramientas tecnológicas para poder estar a la altura de cualquier empresa en la que pueda trabajar así que bueno lo que faltan son oportunidades y las oportunidades se construyen así como dijo Juan Martín tenemos que ser agentes de cambio y hacer que las cosas sucedan o sea depende de nosotros esto como mencionó de pasar del pensar al hacer porque es la única manera que tenemos de que las cosas empiecen a cambiar así que bueno muchas gracias por su atención espero que bueno que este espacio de reflexión sea una puerta al cambio y a generar nuevas oportunidades para todos así que muchas gracias muchas gracias Eliana y me encanta como decía al inicio que bien podemos llevar el ritmo en Zoom ojalá que lo lo podamos mantener post pandemia en el cumplimiento de los horarios pero fundamentalmente quería resaltar lo siguiente en primer lugar un reconocimiento a vos y a partir tuyo a todos los terapistas que brindan apoyo que hacen un trabajo realmente silencioso en los procesos de inclusión laboral es un trabajo realmente artesanal y que sin lugar a dudas imprescindible en esa orientación en la que vos hablabas a los equipos acerca de las tareas acerca de la detección de necesidades que realmente generen valor dentro de la organización y respecto de cómo acompañar en las etapas de inducción también quiero valorar mucho esta cuestión que vos mencionabas no hay que ser especialista precisamente para dar los apoyos es decir cada uno realmente puede darlo en esto también hay una gran relación con lo que decía Juan Martín cuando hablaba de los liderazgos Juan Martín en una instancia hablaba de que no se trata tanto a veces de una cuestión de poder y de posición si bien es cierta ayuda dentro de una organización sino realmente de pasar del decir al hacer y ser uno promotor de esos de estos cambios y bueno me gustaría ver que podamos aprovechar también en estos momentitos finales en este primer encuentro de este ciclo de tres charlas que vamos a tener donde estamos poniendo el foco en las experiencias personales si hay preguntas en relación a la temática para los disertantes Sil ¿Tenés alguna pregunta que te haya llegado? Yo tengo alguna si no 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 tenemos ninguna bueno a mí me gustaría en primer lugar preguntarle a Juan Martín por su posición de liderazgo que ocupa dentro de la organización y su visión amplia y gerencial ¿por qué considera que a veces cuesta tanto que estos temas salgan de las áreas de responsabilidad social que realmente se encarnen en una cultura de manera transversal en general en las organizaciones y que podemos hacer cada uno si bien ya dijiste algunas pistas en relación a esta cuestión dentro de las organizaciones es decir que se entienda que la responsabilidad social tiene que ver con valores que impactan en el negocio Sí gracias Pedro perdí el video pero tampoco hay mucho para ver así que prefiero hablar detrás de cámara gracias por la pregunta mira en nuestra experiencia personal y lo que te puedo contar yo es que la primera barrera es que las áreas de responsabilidad social cuyos digamos que deberían ser los primeros motores en este tipo de programas de inclusión laboral para personas con discapacidad a veces no cuentan con el soporte de los directivos de la compañía es como que a veces nadie esté sincera pero todos queremos tener un área de responsabilidad social pero no creo que sean tantas las empresas que realmente lo sientan y estén convencidas por lo menos en mi experiencia eso es realmente necesario y que además le hace bien hacia adentro de la compañía entonces hay como una desconexión entre estos programas y estas áreas y los directivos que son los que realmente en definitiva tienen este poder de hacer las cosas que sucedan y apoyar a quienes deben cursar los programas el segundo punto es el desconocimiento como contaba a nosotros nos pasó creo que apenas empezamos a entender el impacto que esto podía tener en nuestra organización y lo que podíamos aprender porque recién no quería interrumpir a Lucía pero mientras ella aprende nosotros aprendemos y realmente aprendemos podrá dar miles de ejemplos de la vida cotidiana pero no vienen al caso y creo que esta falta de información hace que la gente subestime cuál es el impacto que tiene dentro de las organizaciones tener realmente personas con distintas capacidades trabajando entre nosotros ese es el segundo punto y el tercero es que acá disculpen la comparación pero cuando uno inicia estos procesos hay que hacer un poco el follow up y hay que hacer un picazo en ese aspecto es como los vendedores de seguro uno no puede esperar que pone la semillita y solo todo va a crecer verde y la gente se va a involucrar y los directivos van a asignar presupuesto y van a participar y van a compartir sus experiencias con otras empresas no hay que estar atrás porque como país estamos súper atrasados yo les ponía este ejemplo para terminar los que tuvimos la oportunidad de estudiar yo en todo mi desarrollo profesional en ninguno de los casos colegio universidad MBA estudios afuera ninguno de esos procesos alguien habló de inclusión sino muy por arriba los ejecutivos deberíamos estar formados en materias que fuesen parte de la currícula de los ministerios de educación en lo que es inclusión y diversidad entonces es una mezcla de cosas pero sobre todo es desinformación Juan muchas gracias y has respondido en parte una de las consultas que había por parte de Carolina Vélezito que es jefe de responsabilidad social y que hablaba de cómo a veces cuesta alinear los valores corporativos como la inclusión con los valores personales y también respecto de cómo lograr los consensos en parte dice la respuesta es decir esto hay que ser perseverante es decir hay que contagiar hay que hacer follow up hay que hacer seguimiento de estas iniciativas hay que informarse formarse y no imponer como me gustó mucho que dijiste en tu presentación sino proponer y más bien persuadir Sí y perdón que sumo un punto por eso es tan importante estos ambientes ya que todos estemos conectados aquí invirtiendo tiempo en escuchar experiencias y en hablar sobre la temática es muy importante pero no termina no termina aquí si cada uno de nosotros vamos a nuestras organizaciones y no hacemos nada queda en la nada yo aplaudo hay muchos programas de empresas que veo algunos aquí funcionando y súper positivos a los que están en ese estadio el desafío el desafío es otro es mostrarlo comunicarlo venderlo en el buen sentido la gente a veces no quiere mezclar lo que es responsabilidad social con la palabra vender pero la palabra vender significa inspirar hacer que el otro entienda que también puede tener provecho de la práctica que yo estoy haciendo así que a los que están en ese estado por favor no se lo guarden hacia adentro de la organización sino que salgan en sus industrias en sus círculos a contar lo que hacen y no es difícil de implementar perfecto Juan dicen que lo que no se comunica no existe así que exacto sí es muy cierto lo que decís Lucía una pregunta para vos acá dice Manuela Gran que sos una genia que tuviste 10 puntos en tu presentación y que le encantó como este ciclo va a lo personal ¿cómo te sentís trabajando? es decir nos hablaste un poquito que esto te generó en lastima que aprendiste a viajar sola nuevos desafíos pero ¿cómo te sentís? ¿qué es lo más lindo para vos de trabajar? ¿estás ahí Lucía? ¿sabés que Lu está está sin el micrófono? vamos a activar a ver vamos a nuevamente hacer la anfitriona porque si no no está pudiendo hablar ella a ver Lu ahí Lu ¿nos escuchás? a ver a ver ¿me escuchás a mí? ahora sí perfecto ahí Lu te escuchamos perfecto ¿escuchaste la pregunta que te dice? no no perdóname tranquila la vuelvo a repetir preguntaba ¿cómo te sentís vos trabajando? es decir ¿qué impacto tiene para vos en el trabajo? ¿qué es lo que más te gusta? en realidad para mí es pura responsabilidad tener un trabajo pura responsabilidad y sí aparte aprendí muchas cosas y además a mí me gustó y mis sueños serían estar efectiva en cualquier empresa muy bien muy bien claro porque actualmente Lu está haciendo un programa de entrenamiento laboral en Sanofi que ya para el mes de agosto lo va a finalizar y bueno y sí va a estar disponible para poder esperar ese trabajo para ella así que en cierta manera obviamente está acá compartiendo su perfil para que la conozcan y aquellos que tengan alguna necesidad por cubrir saben que Lu va a estar disponible esperando ese trabajo y ahí ¿puedo acotar algo? que está bueno para clarificar que es es un súper ejemplo cuando creamos este empezamos hace un año nada más creamos este proceso de pasantías rentadas y yo les contaba que hablamos frente a todos los directivos de los laboratorios este también es un buen ejemplo para que siempre hay que encontrarle la vuelta a las cosas y hay que pensar afuera de la caja en tiempos donde los negocios y imagínense todos nosotros abrumados por por el P&L por el estado de resultados por los headcounts por las ventas que todo todo nadie puede contratar a nadie me he cortado ah perdón yo decía ahí pongan en en mute el micrófono así que escucha lo que les quiero lo que les quería decir es es un buen ejemplo porque encontramos una manera donde por lo menos arrancar con las pasantías rentadas este sistema de pasantías a las empresas no les cargaba en un headcount adicional es decir dentro de la currícula se podía renovar hasta dos veces y después el plan es la efectivización pero iba a pasar un año hasta que todos los directivos viesen el impacto positivo que esto tenía paralelamente estas pasantías rentadas permiten que las personas con discapacidad sigan cobrando su pensión y también darles a ellos un marco de seguridad de que saben dónde empresas van a entrar y que se sienten cómodos también y ellos eligen trabajar pero no sabíamos nada de esto fuimos aprendiendo con Silvina con Pedro y encontrándose la vuelta para que eso sucediese así que los invito también a ser creativos y que no tomen un no como fue nuestro caso no tenemos headcounts no podemos tomar a nadie lo queremos hacer pero no podemos bueno encontramos esta vuelta bien gracias Juan Martín gracias Lucía ahora le quiero hacer una pregunta a vos Diana y aprovechar estos minutitos finales también acerca de qué dificultades encontrás en tu experiencia no solo con Lucía sino en general cuando ingresás en un equipo de trabajo en relación a los compañeros de un trabajador con discapacidad intelectual y hago esta pregunta porque nos llega un comentario de Noelia que dice que los compañeros son fundamentales y que felicitan a todos los compañeros de Lucía por haber acompañado este proceso de inclusión ¿qué nos podés contar en este sentido Diana? Totalmente de acuerdo con Noelia es más yo lo recalqué en la presentación que los apoyos naturales son muy importantes o sea mi paso digamos es corto y conciso pero el trabajador que queda incluido dentro de la empresa necesita de sus pares necesita de sus compañeros de sus jefes entonces es bueno como hice o sea hice hincapié en la presentación es buenísima la concientización ¿no? poder desmistificar todos estos imaginarios sociales en torno a la discapacidad que todos puedan tener acceso a mayor información y que puedan digamos desandar esas barreras mentales que muchas muchas veces uno por no tener un contacto cercano así como contaba Juan Martín ¿no? esto de no haber tenido un contacto digamos durante la educación en el colegio o un pariente cercano un familiar un amigo con discapacidad uno muchas veces no sabe cuál es el desafío ¿no? al que se encuentra compartiendo un entorno laboral con una persona con discapacidad pero bueno el desafío no es más que el que presenta cualquier otro trabajador que puede tener sus dificultades para poderse adaptar al entorno laboral o a las tareas que le vayan delegando a veces hay que hacer algunos tipos de ajustes bueno y ese sería digamos mi rol dentro de la empresa pero no es imposible solo hay que tener predisposición ganas y sobre todo digamos o sea tomar esto como una causa personal y organizacional ¿no? o sea lo que se propone es un cambio un cambio de paradigma ¿no? en torno a la inclusión no solo en el ámbito social sino en todos los ámbitos por eso hoy estamos hablando de la inclusión laboral pero bueno es muy importante el apoyo de los pares el apoyo de todas las personas que comparten la diaria con el trabajador porque son ellos los protagonistas de este proceso de inclusión a largo plazo así que sí es muy bueno estar trabajando con ellos la última pregunta es para vos Silvi que acá preguntan si existe algún trabajo en conjunto con el gobierno para hacerle la inclusión un trabajo coordinado junto con las empresas y que la haga vos porque iniciaste hablando de la importancia del trabajo en equipo de la buena práctica que desde ASDRA desarrollamos con empresas y que muchas veces también articulamos con diferentes iniciativas que tiene el gobierno si podés responder esta pregunta por favor bien antes de responderla quería agregar a lo que comentó Eli de la importancia de los compañeros de trabajo porque en este momento en el que estamos algunos teletrabajando en esta situación de pandemia en este contexto mundial la realidad es que las personas con discapacidad creo que están siendo aún más invisibilizadas eso es una problemática real que siempre existió y ahora lo notamos con más fuerza y realmente es un grupo que está siendo muy vulnerado no es vulnerable lo hacemos vulnerado entonces la importancia de los equipos de trabajo y los compañeros de trabajo en cuanto a el sostenimiento de la calidad de vida emocional de las personas hoy en día es fundamental en el caso de Sanofi yo rescato que los referentes de cada una de las personas que se están entrenando Cristian Agustina Melisa y Lucía reciben el contacto de sus compañeros de trabajo y eso es súper importante y valioso porque no está sucediendo en todas las empresas así que aprovecho para hacer ese llamado acá a aquellos que tengan compañeros y compañeras de trabajo con o sin discapacidad un mensajito un llamado es muy importante y en cuanto a la pregunta que me hacías sí la realidad es que tanto desde lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que es COPIDIS la comisión para la plena inclusión de las personas con discapacidad en el caso de COPIDIS tiene un programa que trabaja en red o en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las empresas y al mismo tiempo a nivel nacional existen programas el programa promover dentro del promover programa de entrenamiento laboral y programa de inserción laboral y una base de candidatos y candidatas para que las empresas puedan acercarse entonces repasando COPIDIS en cuanto a Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional las gerencias de empleo del Ministerio de Trabajo Muy bien muchísimas gracias Sil tenemos algunas otras preguntas pero por cuestiones de tiempo vamos a a cerrar por respeto yo lo que sí invito a todos a que le puedan enviar a Silvina sus consultas las consultas que quedaron pendientes o las vamos a ir respondiendo el correo de Silvina es silvina.alonso arrobaasdara.org.ar y agradecerte otra vez Silvina a vos a Milan y a Noelia por la organización de esta jornada a todos los que nos están acompañando en esta mañana que se tomaron una hora y media y finalizar con esta cuestión hoy pusimos el foco en la experiencia personal de cada uno de nosotros es una parte del todo esto salió en cada una de las disertaciones desde la presentación tuya Silvina acerca de que esto es un trabajo en equipo donde cada uno es un eslabón fundamental en esta cadena Juan Martín habló de la importancia de tomar la iniciativa del liderazgo de persuadir luego Lu nos habló del impacto que esto tiene para ella de lo beneficiosa que es el trabajo y la realidad humana que transita como cualquier persona y la importancia que tiene esto en el proyecto de vida y Eliana que nos habló de que los apoyos los podemos dar cualquiera de nosotros que hay que orientar que hay que formarse por supuesto pero es fundamentalmente apuntalar el compromiso les vamos a estar enviando información de los otros dos encuentros que quedan de este ciclo de gestión de talentos con un poco abordando la diversidad con un poco en la discapacidad pero ya concretamente para ahondar acerca de cómo es un proceso de inclusión laboral agradecerles de nuevamente mucho a todos pedirles por favor a aquellos que tienen el proceso de inclusión laboral en marcha en este momento que por favor revisen su estrategia de contacto con los trabajadores con discapacidad de sus equipos por esto que les comentaba al inicio que muchas situaciones se encuentran en un limbo y también agradecerles por este compromiso asumido y que sean multiplicadores como decía Juan Martín de esta experiencia así que bueno muchísimas gracias a todos y nos reencontramos pronto aquí en Zoom para los próximos encuentros muchas gracias a todos y que siga muy bien el día gracias Pedro gracias Eli Lu Juan Martín y a todos los presentes los esperamos el viernes próximo para compartir cómo es este proceso de inclusión sociolaboral ya yendo a herramientas concretas gracias gracias a todos hasta luego gracias muchas gracias hasta luego gracias